De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, están, tras la pista de los pandilleros, Adolfo Alfredo Mejía Lemus, alias Robiño, y Giovanni Olmedo, alias Chimpa, perfilados como los supuestos asesinos de tres policías. Luego de este trágico acontecimiento, aquí estamos como gabinete de seguridad ampliado, nos acompaña también el señor fiscal general, el señor ministro de la defensa, el señor director de la Policía Nacional Civil, haciendo ese trabajo coordinado. Este trágico evento es algo que no va a quedar impune, ya nuestro presidente Nayib Bukele lo mencionó, que les queda claro a todas estas estructuras que vamos a utilizar todas las herramientas del Estado para apresarlos, ponerlos tras las rejas, o si ellos quieren correr otra suerte y quieren levantar un arma en contra de nuestros héroes de uniforme, pues sepa que también vamos a responder con toda la contundencia del Estado. El funcionario además dijo que cuentan con todas las herramientas del Estado para ponerlos tras las rejas, y si muestran resistencia a la autoridad levantando sus armas, utilizarán toda la contundencia necesaria para reprimirlos. Tenemos unas detenciones, tenemos ya las fichas de unos sospechosos que se han dado a la fuga, naturalmente pues tenemos a uno de ellos lesionado, que está siendo atendido en un hospital, pero esto apenas comienza, aquí venimos al departamento de Santa Ana, vamos a establecer todos los perímetros que sean necesarios, y vamos a empezar a buscar a estos responsables de esta cancha, de los Hoover locos, vatos locos, hasta acabar con ellos. Por el momento se tiene bajo custodia policial a José Héctor Bernal Colocho, alias El Negro, quien resultó lesionado en el intercambio de disparos con efectivos policiales. Gracias.